¡Guau! Así, así Que, 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 que no que Por las mañanas a dormir se va En la escuela de fantasmas No hay exámenes, verás ¡Divertido resultó! Que, 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 que no que Juntos cantemos Que, que, que no que Que, 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 que no que Por las tardes de paseo se va Los fantasmas sin tareas De que se tienen que ocupar No tienen por qué trabajar Que, 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 que no que Juntos cantemos Que, 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 que no que ¡Au! ¡Guitaro! ¡Guau! Que, 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 que no que En el cementerio se divierten Competen más Competencias organizan Los fantasmas no se mueren ya Nunca se pueden enfermar Que, 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 que no que Juntos cantemos Que, 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 que no que Que, 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 que no que Juntos cantemos Que, 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 que no que ¡Au!